¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7.30 minutos y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro está registrado a una temperatura bastante fría, 7 grados centígrados, tenemos el viento proveniente del sureste, 6 kilómetros por hora, la humedad continúa elevada con el 87% y la presión atmosférica se mantiene en 1031 milibares. Si va a salir de su casa recuerda salir muy bien abrigado ya que continúan las temperaturas bastante frías, tenemos a la humedad bastante elevada y esto da lugar a que la sensación térmica se sienta por debajo de la temperatura que marca el termómetro. Para este fin de semana continuamos con temperaturas muy frías, tómenlo en cuenta, el día de mañana un cielo completamente cerrado, alta la probabilidad de lluvia a lo largo del día, alrededor de un 80% de probabilidad de que se registren lluvias en el área metropolitana, las temperaturas mínimas serán de 3 grados centígrados al amanecer y la máxima llegará a tan solo 8 grados. El día domingo y lunes se aleja ligeramente el pronóstico de precipitaciones dando lugar a condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente soleadas, seguiremos con temperaturas frescas por la mañana, 6 y 8 grados, máximas de 17 y 18 grados. Y para martes, miércoles y jueves nuevamente se nublará el cielo por completo, aparecerá el pronóstico de precipitaciones y volverá a descender la temperatura mínima que se mantendrán en 8 grados y valores máximos desde los 12 hasta reportar los 14 grados. Le presento a continuación la imagen de satélite, vemos al frente frío número 26 extendido desde la costa oriental de los Estados Unidos, cruza por el noreste del país, se extiende por todo el norte hasta el norte del estado de Sonora. Este frente frío está interactuando con la segunda tormenta invernal de la temporada, dando lugar a temperaturas frías sobre la mayor parte de la República Mexicana. Tenemos también presencia de nublados y pronóstico de lluvia sobre Tabasco, en Veracruz, también se esperan precipitaciones en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, sobre Chihuahua, incluso en Sonora, en Durango. Tenemos pronóstico de lluvias para las siguientes horas en San Luis Potosí, en Puebla, para que lo tome en cuenta. Tendremos también que el frente frío número 25 ya se encuentra con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el Mar Caribe. Tenemos al evento norte que mantiene rachas de vientos de 60, 80 kilómetros por hora sobre el Istmo y el Golfo de Tehuantepec y sobre el litoral del Golfo de México. Se mantiene alta la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve únicamente sobre las zonas serranas del estado de Sonora, Chihuahua, también en Coahuila, en Nuevo León y sobre el estado de Durango. Para el día de mañana, la segunda tormenta invernal de la temporada estará entre el noroeste y norte del país y tenemos al frente frío número 26, abarcando gran parte del territorio mexicano desde el centro de la península de Yucatán. Se extiende hasta el norte de la República Mexicana, continuando también con temperaturas bastante frías. En Dallas no se descarta potencial de caída de nieve para el día de mañana. En Chihuahua, un cielo completamente cerrado, mínima de tan solo 2 grados, máxima que llegará a los 7 grados, Altillo 5 con 17, marcando el termómetro en el DF, medio nublado, mínima de 8, máxima de 20. En Torreón 4 con 10, en Tampico 11 con 17 grados y al noroeste del país tendremos condiciones de cielo completamente despejadas. Estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 41 minutos para mañana sábado debido a que el sol saldrá a las 7 con 27 y la puesta será a las 18 horas con 8 minutos. Y el próximo martes 13 de enero cambiamos de fase lunar a cuarto menguante, esto estará ocurriendo a las 3 horas con 46 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante con más información, continúen con nosotros.